Hola a todos y todas, un día más en nuestro programa Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de PlaceOK. Y seguimos hablando sobre bienestar. Hoy en día, en que la mayor parte de la población ha pasado a vivir confinada a causa de la pandemia, hemos tenido que compartir el espacio de nuestro hogar con todas las personas que lo habitan, quienes ahora pasan más tiempo en sus casas. Y esto tal vez nos ha obligado a reorganizarnos, cambiar el sitio de nuestros muebles, empezar a tirar cosas de más, en fin, a tratar de convertir nuestra casa en nuestro centro de trabajo o simplemente en un espacio más cómodo y menos aburrido para poder sobrellevar el día a día. Así que creo que es un buen momento para tener como invitada a una especialista en el tema. Desde Perú nos acompaña Paola Ramírez, diseñadora de interiores de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, con varios años de experiencia en proyectos de diseño de interiores de tipo residencial, comercial y corporativo. Paola es consultora de diseño de interiores en proyectos integrales orientados a la creación de nuevos negocios para todo tipo de inversionistas. Además, es consultora asociada a PlaceOK Mindful Travel and Studio para la implementación de proyectos orientados a mejorar las experiencias a través del diseño, con enfoque en el sector turístico. Fundadora de Paola Ramírez Diseño y Decoración, también es artista textil y creadora de talleres relacionados al arte textil y diseño, practicante de meditación y estilos de vida saludable. Paolita, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola Lourdes, hola a todos. Es un gusto conversar contigo y participar de un episodio nuevo del podcast de PlaceOK. En verdad este tema es bastante amplio e interesante, sobre todo porque para muchas personas es un tema nuevo, algo en el que nunca se habían puesto a pensar porque el día a día lo llevaban en en otro lugar, en otro ambiente y tal vez no le daban tanta importancia al espacio que tenían en casa. Bueno, vamos a ir comentando más a fondo acerca de este tema y seguramente iremos aclarando varias dudas porque hoy en día nos afecta a casi todas las personas. Paola, este tema de crear espacios de bienestar resulta ser bastante interesante si tomamos en cuenta que los espacios que nos rodean pueden incidir en nuestra salud. Así que quisiera que empecemos hablando sobre ello. Puede que lo primero que venga a nuestra mente es lo ergonómico y pensamos en que nuestra cama sea cómoda, que las almohadas que usamos también lo sean, que esa silla de trabajo nos soporte bien porque vamos a estar allí sentados varias horas al día. Pero eso no es todo, ¿verdad? ¿De qué otra manera pueden los ambientes de nuestro hogar y nuestro mobiliario tener repercusión en nuestro bienestar? Sí. Bueno, la palabra bienestar significa que tanto física como mentalmente una persona tiene sentimientos de satisfacción y de tranquilidad. Entonces, en este sentido, los factores que van a complementar a este bienestar o que van a complementar, mejor dicho, a la ergonomía, porque la ergonomía es un punto muy importante dentro del diseño. No podemos diseñar nada si es que no respetamos las medidas que cada elemento o cada objeto tiene para que la persona que lo utilice pueda estar cómoda y no sufrir tampoco lesiones ni dolores musculares a largo plazo. Entonces, todo lo que va a complementar a la ergonomía, digamos que va a hacer que todo el espacio te genere ese bienestar. Por ejemplo, una buena iluminación. Es importante tener acceso a la luz natural y también apoyarnos con una luz indirecta. La iluminación puede ser directa, indirecta o mixta. La paleta de colores también es un tema bastante importante porque existe lo que se llama la psicología del color. El color influye directamente en nuestro estado de ánimo y hay que saber dosificar ciertos colores porque eso va a ayudar a conseguir equilibrio y no a estar sobreestimulados todo el tiempo. Tratar de tener un espacio acústico sellando las entradas de aire en puertas y ventanas o engrosando muros, pisos y techo. Bueno, es toda una técnica para llegar a la acústica de ciertos ambientes de la casa y bueno, también disponer de un espacio de manera funcional y siempre tener buena ventilación. Lo que se recomienda es abrir las ventanas entre las 6 y 10 de la mañana y también algo que nos va a ayudar mucho a purificar nuestros espacios es tener plantas naturales. Es bastante importante el tema de la purificación del ambiente. Muy bien, entonces ya vamos teniendo algunos elementos importantes. O sea, no es solamente cuando hablamos de lo ergonómico que estemos bien ubicados, que el asiento sea cómodo, sino que hay varios otros elementos que nos ayudan a mejorar esos espacios, ¿verdad? Como ya has ido mencionando, Paulita, nos hablas de iluminación, nos hablas del tema de ventilación, nos hablas del tema del sonido. Bueno, las personas que ahora están trabajando en casa, creo que son testigos de lo necesario que es a veces tener un espacio tranquilo en casa, digamos, que permita o que favorezca la concentración, por ejemplo. Ahora que muchos están trabajando así a distancia, también es necesario. Entonces, es muy interesante lo que estás tomando o lo que estás mencionando. Ahora, bien, estamos hablando de aquellos elementos que de alguna manera pueden ser percibidos, digamos, con cierta facilidad. Pero también hay un término que a mí en lo particular me llamó la atención y que es el invitarte a conversar al respecto, Paula, sobre este punto. Hablemos sobre el estrés silencioso. Por allí encontré información de también una especialista en decoración, así como tú, que explicaba lo que tú ya nos has venido adelantando, ¿no? Que los colores, el orden de las cosas, la cantidad de objetos en un hogar o en la oficina podrían generar estrés sin darnos cuenta. Indicaba que el cerebro, obviamente ese es un proceso interno, podría reaccionar, por ejemplo, al enfrentarse al desorden o a colores muy estridentes o muy contrastantes y que hay que saber manejar o dosificar ese tema. De tu experiencia, ¿qué es lo que debemos evitar en temas de decoración y diseño para combatir ese estrés silencioso? Por ejemplo, había un ejemplo que daba que hay que mantener cierta cantidad de objetos en una superficie. O, por ejemplo, si tenemos una planta que está toda bella con sus hojas verdes y de pronto hay una hoja amarilla por allí, ¿no? Que eso como que no encajaba y que hay que de inmediato sacar esa hojita amarilla que está valorando todo el verdor de la planta. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Paula? ¿Es esto funciona así? ¿Cómo es el tema? Sí, es cierto. El color tiene influencia en nuestro rendimiento. El color rojo, por nombrar uno, nos sobreestimula. Y si tenemos mucha cantidad de este en un espacio, es posible que nos cansemos más rápido de lo normal. El color rojo se utiliza mucho, por ejemplo, en restaurantes de comida rápida para que la gente llegue, se emocione, coma rápido y se vaya. Por darte un ejemplo, ¿no? Y un color que siempre nos ayuda mucho es el verde. Y otra cosa es que el color debe ir acompañado de una buena iluminación. Como ya te había dicho en la pregunta anterior, puede ser directa, indirecta o mixta. Y sobre la cantidad de elementos en un escritorio, creo que es relativo. Yo siempre recomiendo que no falte luminaria de mesa, un organizador de útiles, un calendario agenda o planificador semanal, una maceta, una taza de café o botella de agua y un portacelular. En este caso acabo de nombrar seis elementos, ¿no? Eso va a depender de las necesidades de cada persona. No me gusta encasillar mucho esa parte porque no todos se adaptan a ciertas reglas y creo que la idea es que te sientas cómodo en el lugar de trabajo o creación. Muchas personas necesitan tener inspiración cerca. Todo va a depender del rubro en el que se desempeñen. Lo que sí es importante es manejar la organización, manejar el orden y la organización de esos accesorios que vas a tener en tu ambiente de trabajo. Porque eso va a permitir que mantengas todo ordenado y en consecuencia limpio. Esto hará que desechar sea más fácil y rápido. Entonces eso es un plus para todos porque vas a optimizar el tiempo y te vas a sentir más satisfecho con el entorno y vas a tener mejores resultados también. Obviamente las reglas no aplican para todas las personas por igual porque cada persona es un mundo diferente, además tiene actividades diferentes. Lo ideal es que hay como que principios básicos, ¿no? Ya mencionaste ese tema del color, el tema de la organización. La cantidad de objetos que tú tengas puedes tener menos o muy pocos, pero igual están desordenados o sucios. No va a ser muy, muy bueno, digamos. Pero si es que tú eres una persona que necesitas utilizar más objetos o tener más objetos cerca tuyo por el tipo de trabajo que realizas, porque necesitas inspiración, de repente se me ocurre a alguien que diseña y que tiene que tener muchos colores cerca o pinceles o materiales, pero si los tiene ordenados, organizados y sabe dónde encontrar cada objeto, obviamente que eso va a contribuir con tu bienestar porque estás ahorrando tiempo, como bien lo dijiste, es mucho más fácil de limpiar y bueno, eso de por sí ya ayuda o contribuye a que te sientas mejor y obviamente que te sientas inspirado y que puedas trabajar con comodidad. Entonces podemos tener una casa muy linda, con colores que nos brinden paz, tranquilidad, con buena iluminación, con excelente ventilación, pero el factor importante, como lo has mencionado ya, creo que es la organización. Y tú como experta en la materia, ¿nos puedes brindar algunos consejos para mantener el orden en casa y aprender a organizar nuestras cosas? Sí. Al principio, de repente puede ser un trabajo duro, complicado, porque no se organizó nada nunca y quieres empezar de cero. ¿No te diste cuenta que tienes demasiadas cosas o te diste cuenta que todo lo tienes en un solo sitio y a veces hay cosas que están como que al fondo y nunca las usas? Entonces dices o decides, ¿no? Es momento de poner cada cosa en su lugar y ordenar. Felizmente ya hoy por hoy existen variedades de modelos y tipos de materiales para recipientes destinados a la organización y almacenamiento y las puedes encontrar en internet o en diferentes tiendas. Variedad hay para todos los gustos, diferentes tamaños, diferentes materiales. Ya luego viene creatividad de cada uno para organizar este tipo de cosas. Por ejemplo, para cocina y lavandería sirven mucho los recipientes de acrílico, para organizar desde granos hasta aromatizadores de ropa. Esto hará también que sea más fácil la recolección de envases y bolsas de contenidos. Los canastos también son muy útiles para organizar la ropa. Si tienes un closet con pocos compartimentos, puedes separar medias, ropa interior, corbatas, ropa de invierno y de verano. Existen también ganchos para closet que son plegables y accesorios que ayudan a optimizar el espacio dentro del closet. Por ejemplo, barras para colgar pañuelos, bufandas, chalinas, sombreros. Un tip es organizar también por colores, separar por tipo de prenda y enrollar las prendas para ordenarlas. Otro punto importante es no acumular muchas prendas y solo tenerlas que verdaderamente se usen. Lo que no nos queda y está en buen estado se debe donar o regalar en todo caso. En el área de trabajo, igual, desechar lapiceros sin tinta, documentos o papeles muy antiguos. Los contenedores de acrílico canasto son muy usados, sobre todo los canastos ya que sirven como decoración también. Los accesorios pequeños como joyas también deben ser organizados y estar a la vista, separando collares de aretes y pulseras. En esto último, tener tus accesorios a la vista va a hacer que ahorres tiempo al momento de vestirte y salir. Y así en toda la casa, en el cuarto de baño, también en el lugar donde guardes la ropa de cama, seleccionar por colores y por tipo. Eso va a ayudar bastante. Creo que, como dices, ahorrar en tiempo y también indirectamente ahorrar, pero en la parte económica, porque cuidamos mejor las prendas también. A veces nos encontramos con que hemos amontonado de repente las joyas o los accesorios, no los hemos sabido guardar bien. O las carteras y de pronto vemos que se están estropeando. Cuando las cosas están amontonadas no es muy fácil. A veces la limpieza o, como tú decías, hay cosas que a veces las guardas es como que al fondo. Y cuando las quieres sacar, te das cuenta que incluso para limpiar a veces no es fácil el acceso. Entonces hay las cosas que se empiezan a deteriorar. Me parece interesante las opciones que mencionas de utilizar canastos, utilizar envases. Eso también a veces nos permite reciclar o, mejor dicho, reutilizar, es la palabra correcta. A veces un envase bonito que hemos comprado, cual vino, no sé, una botellita de repente de vino o de alguna bebida y que la puedes usar como un florerito o de repente es un contenedor. Me ha pasado hace poquito que justo compramos una rica miel de abeja que venía pues un envase muy bonito con su tapita dorada y compramos como que tres de ellas. Pero luego en vez de tirar esa botellita de vidrio, la estamos utilizando para guardar alguna condimenta, por ejemplo, o algún ingrediente para el hogar. Como dices, hay para todos los tipos. Hay mucha variedad y hay veces que nos falta espacio en casa y tenemos muchas cositas a veces chiquitas y como que no sabemos dónde colocarlas. También yo lo he probado. Hace poquito decidimos precisamente optar por ese tipo de canastitas, estos decorativos. Y allí estamos poniendo algunas cositas que de repente no se podían guardar de otra manera, no teníamos dónde almacenar. Tenemos mascotas en casa y hemos usado una canastita para todas las cositas, sus juguetes, sus snacks y los ponemos y quedan incluso bonito como parte de la decoración, ¿no? Y de verdad que nos ahorra un montón de tiempo porque ya sabemos dónde están las cosas. El tema de cómo doblar también, cómo guardar las cosas, hace que ahorremos espacio. Hemos hecho esta semana, Paola, no te mientas, hemos estado haciendo así nuestra tarea con Nicole, con mi hija, de poner todas las cosas en orden y empezar a ganar espacio. Nos dábamos cuenta que a veces doblando un poquito mejor las prendas, hemos podido optimizar en espacio. Y ya sabemos dónde están las cosas. El tema de ordenar la ropa por colores también. También uno habla de su closet y lo ve todo tan ordenado que en verdad te da hasta esa tranquilidad que uno busca en cosas tan pequeñas, con esos tips tan sencillos para aplicar en el día a día. Y hablando de estos tips y de esto que está en tendencia en la decoración, estoy viniendo escuchando este término un poco más frecuentemente. Hay una interesante corriente en diseño y decoración llamada minimalismo, que un poco se presenta como lo contrario a la costumbre de acumular cosas y llenarnos de cosas en casa, ¿no? Y esta corriente va más allá de lo que es solo decorar en colores blancos y con muy pocas cosas, sino que también hace referencia a empezar a consumir de una forma más inteligente, generando menos desechos, comprando de forma más responsable, incluso comprando productos que duren un poco más, ¿no? Como invirtiendo de repente un poquito más, pero son productos que van a durarte un poco más, en vez de que se deseche tan rápidamente y que da montones de cosas y que generes tanto desecho. ¿Qué opinas de este estilo de vida y de esta tendencia y cómo podemos empezar a practicar el minimalismo? Bueno, el minimalismo se basa en la famosa frase de Van Der Rohe, menos es más. Y si bien existe un estilo en diseño y decoración llamado minimalismo, no necesariamente se adapta a un estilo de vida. Una persona puede tener la deco de su casa bajo este estilo, pero no necesariamente llevar una vida minimalista. Un estilo de vida minimalista va desde la ropa que usas hasta las relaciones personales. Es toda una filosofía. Entonces, creo que si una persona quiere iniciarse en este estilo, es necesario empezar con el orden y la organización. Empezar a donar o despojarse de objetos innecesarios y ser consciente de que vivirá con lo indispensable en todo sentido. Y una vez que ya estás concientizado, ya elegiste esta forma de vivir, empiezas con la deco de tu casa siguiendo las pautas de este estilo. Porque, como decía hace un momento, hay mucha gente que le gusta cómo se ve el estilo minimalista, pero de repente el clóset está lleno de cosas, o está lleno de tesoros, o de cosas que guardan durante mucho tiempo. Sin embargo, entras a la sala y comedor y ves un estilo lineal, con pocas cosas a la vista, pero por dentro no se sabe cómo está realmente. Entonces, creo que ha evolucionado un poco este concepto y ha trascendido más a algo más integral. Y bueno, otros estilos que también nos invitan a una vida sostenible son el wabi-sabi. Wabi-sabi significa la belleza de lo simple. Y otro es el japandi, que es la mezcla del estilo japonés y nórdico. En ambos estilos se ve mucha calidez. Es un estilo bastante acogedor, pero que utiliza también pocos elementos, y sobre todo lo que hace es abrazar todo lo natural. Materiales rústicos, no muchos acabados brillosos o metálicos. Todo es bastante natural y te da esa sensación de vivir en libertad y al lado de la naturaleza. Sobre el tema del minimalismo, estábamos viendo esta evolución, digamos, ¿no? De que de repente se tomaba más como un simple estilo de decoración, pero ahora está pasando a ser un concepto en sí, como un estilo de vida. Y claro, una cosa es tener tu casa decorada y pintada de blanco, de repente con pocos elementos y dices ya soy minimalista. Y bueno, es minimalista, mide decoración, pero eso no significa de que tu estilo de vida sea minimalista. Aquí, bueno, lo que queremos es dar a conocer este tipo de diferencia que existe, porque por allí las personas que realmente están preocupadas por consumir de forma más responsable, por crear esos espacios de bienestar, de repente encuentran el minimalismo como estilo de vida, pues una interesante opción. Y también muchas gracias, Paola, por compartir que la idea de que hay otras, pues otras tendencias, también en decoración o de otros estilos, que nos acercan a lo natural, ¿no? Ahora que muchas personas vivimos sobre todo en las ciudades, en las urbes, donde estamos rodeados de cemento, de metal, muy alejados de la naturaleza. Qué interesante traer a tu hogar a través de estos elementos decorativos, a través de la inclusión de materiales, de la selección de materiales, texturas y colores, ese acercamiento con la naturaleza, que también a veces nos hace falta, ¿no? Y, Paola, ¿será que hablando de espacios, sería recomendable crear o tener un espacio en casa para poder desconectarnos un momento del día a día, para poder reencontrarnos con nosotros mismos o hacer alguna actividad que nos guste y nos traiga paz? ¿Habrá algún espacio de la casa que recomiendas tratar como si fuera nuestro santuario? Sí, y creo que es muy importante darnos un tiempo para meditar o hacer algún tipo de ejercicio de respiración o cualquier actividad que nos permita oxigenar, hacer una pausa para seguir con el día a día. Se puede acondicionar un rincón de la casa donde colocar unos cojines y una mesa con velas o aceites esenciales que ayuden a realizar estos ejercicios o rituales. Sería ideal que sea un espacio donde no haya distracciones para poder hacer la meditación de manera eficiente. O si es que tenemos un rincón de lectura en casa, podemos compartir ese mismo espacio para la relajación. En realidad, toda nuestra casa debe ser tratada como nuestro santuario, porque usamos todos los rincones de ella. Pero podemos tener un espacio dedicado exclusivamente para esas actividades. De esa forma, ya esto se vuelve un hábito para nosotros. También nos ayuda a desconectarnos o a tener una pausa el cuidar algunas plantas. Habíamos mencionado que las plantas purifican el aire y en realidad son tan lindas que alegran cualquier espacio en donde estén. Es una terapia también, cuidar de tus plantas, fijarte que crezcan sanas, podarlas, regarlas, limpiarlas, hablarles. Sientes una satisfacción cuando empiezan a crecer bien, empiezan a crecer bonitas, saludables. Y cuando se enferman también te pones triste. Hoy en día se aplica mucho la biofilia. La biofilia es el sentido que tenemos todos los seres humanos, el sentido de conexión que tenemos todas las personas con la naturaleza. Y hoy por hoy se está llevando todo ese concepto de biofilia a los hogares, a los espacios comerciales y también a los espacios corporativos. Justo este término de biofilia lo estábamos comentando con nuestros próximos invitados que vamos a tener en el podcast, cuando hablamos también incluso de cómo tratamos a los animales o cómo nos relacionamos con ellos. La biofilia, muy bien, es ese sentido de conexión con la naturaleza y es el gusto o la atracción que siente el ser humano por otros seres vivos. Y obviamente, son los animales, son las plantas, otros seres vivos. Digamos, o hay una conexión con ellos, con lo natural. Conexión con los seres vivos y conexión con la naturaleza. Interesante porque además las plantas no solamente son decorativas, como tú dices, cumplen con un objetivo o ayudan en casa a purificar los ambientes ahora tan necesario. Y doy fe totalmente, valido lo que dices, de que el cuidar las plantas también nos trae momentos de bienestar. De repente, no todas las personas, obviamente les va a traer, cada persona tiene sus propios gustos, sus estilos de vida. Pero nosotros hemos empezado en casa, teníamos casi nada de plantas, yo era muy mala teniéndole plantas, pero optamos por intentarlo una vez más y hemos empezado con una maceta muy grande, con una planta bastante grandecita y que nos ha crecido muy bien. Y el momento de estar allí, podándola, estar viendo que, acomodándola, estando ese momento de repente en la terraza o en el espacio donde la tenemos, de verdad que te metes en esa actividad y te trae paz. Solamente por el hecho de estar concentrado, lo que tú dices, hablar de la meditación, que es un poco estar en ese momento presente, concentrado en lo que estás haciendo. Y esos espacios que estás mencionando en casa, que nos permitan esa desconexión, esa pausa, obviamente que nos traen bienestar, que no lo he intentado, de verdad los invitamos a que lo hagan porque esas pausas son necesarias, no son necesarias para poner un stop, a veces al ritmo rápido en el cual estamos sumergidos día a día. Y muy interesante también me parece lo que dices, que no es tener solamente un espacio como santuario, sino que toda nuestra vivienda debería ser considerada como tal. Muy interesante, Paolita, todos esos consejos, estos tips y esa información que nos estás brindando, yo creo que va a ser de mucha, mucha utilidad. Y ahora, sobre todo, que muchas personas que han regresado a trabajar, bueno, algunas han regresado a trabajar en sus centros de trabajo, pero no todas han podido hacerlo. Y hay un gran número de personas que se ha quedado en su casa y han montado su oficina. ¿Cómo deben ser esos espacios de trabajo para que nos ayude a ser más productivos y a combatir el estrés propio de las tareas diarias, Paola? Bueno, en líneas generales, en una oficina, para tener una idea, el espacio debe estar muy bien iluminado y ventilado. Por lo general, los puestos de trabajo están conformados por cubículos. Estos deben ser del tamaño suficiente para que la persona se pueda desplazar con comodidad y que le permita tener visibilidad y no llegar a tener la sensación de encierro o claustrofobia. Me parece que también debería haber cierta libertad en oficinas para colocar una planta o algún elemento que te genere alegría, porque en algunas oficinas está prohibido esto de llevar cosas de fuera. Y siempre debe de existir un espacio para el descanso también. No es decir que la persona pueda tomarse cinco minutos para cambiar de ambiente y descansar. Y en la casa es algo muy similar. También es tratar de recrear el ambiente de una oficina en casa para justamente que las distracciones del hogar o del día a día no te quiten esa concentración. Tratar, en la medida de lo posible, sentir que estás en un ambiente de trabajo y dedicarle ese tiempo y esa concentración a lo que estás haciendo. Y luego, si tienes que organizarte porque de repente tienes que, no sé, hacer alguna tarea doméstica, ok, en ese momento te desconectas, cambias el chip y haces esa tarea doméstica y luego te vuelves a conectar, pero siendo productivo en las horas que estuviste trabajando. Entonces, es un paralelo entre cómo debe ser una oficina y cómo debería ser en la casa, ¿no? Es algo muy similar. Hay que buscar una ubicación que sea apropiada, propicia para un escritorio y que esté, en la medida de lo posible, esté cerca a una ventana donde no haya mucho ruido o distracción y tratar de tener un elemento inspirador, de repente como un cuadro que sea relajante. Nuevamente, el tema de las plantas, porque mientras el ambiente sea más agradable, más productiva será la persona que está trabajando. Y en ambos casos, las computadoras o laptops deben estar a la altura correcta, es decir, a la altura de los ojos. La mesa debe tener 75 centímetros de alto y la silla tiene que tener la altura correcta en relación a la mesa para evitar lesiones y dolores musculares. Eso es muy importante para mantener también la salud física de nuestro cuerpo mientras estamos trabajando en casa. Lo que mencionas de poder tener, si es que nos toca quedarnos en casa a trabajar, un espacio adecuado es súper válido, ¿no? Porque vemos, yo misma cuando normalmente trabajo desde casa, pero a veces pues uno se queda más tiempo en cama y agarra la laptop y se pone a trabajar allí. No solamente no es beneficioso porque la postura que adoptas al trabajar desde la cama o en tu sofá a veces no es la correcta, ¿no? Te vas doblando un poquito, recostando, la postura de la espalda no es la más cómoda, sobre todo si vas a estar por un buen momento o varias horas al día trabajando. Y además no te ayuda a ser tan productiva. Yo he hecho la prueba y escuchaba muchas recomendaciones que decían que eran notorio cuando tú estás trabajando y te quedas trabajando en tu habitación o cuando te vas a tu espacio de trabajo. Incluso hay personas que recomiendan cambiarse, alisarse como si tú estuvieras pues saliendo a trabajar y no quedarte con la ropa de dormito del día, ¿no? Igual, la regla aplica para cada persona, cada persona es diferente, pero en lo personal, tal como dice Maola y como ha recomendado, tener un espacio donde te dedicas a trabajar. Y si tienes que hacer una pausa para hacer una tarea del hogar, desconectarte en ese momento y hacerlo. En este programa hablamos sobre Mindful Travel, la relación del Mindfulness y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Y efectivamente el Mindfulness, algo de lo que propone es hacer lo que tienes que hacer prestando atención a aquello que estás haciendo y de verdad que es muy benéfico para que seas muy productivo. Quitar distracciones. Si en ese momento tengo que responder un email, me quito las otras distracciones. De repente no estoy viendo WhatsApp, no estoy prestando atención a la televisión que se prendía en la sala, me enfoco en lo que estoy haciendo. Si en ese momento me toca retomar alguna acción de casa, alguna tarea doméstica, me toca irnos a cocinar, a lavar la ropa, me desconecto y voy y me enfoco en lo que tengo que hacer. De verdad que esos minutitos o esos momentos en los cuales tú te distraes se van acumulando y luego se genera como un círculo vicioso. No sientes que no has avanzado, que no has sido productivo y nuevamente viene un poco como la carga de conciencia. No estoy avanzando, me siento sobrecargada. Les recomiendo bastante el poder enfocarse en lo que se está haciendo, disponer de espacios adecuados de trabajo. Pruébenlo, pruébenlo y van viendo si les va funcionando y se van adecuando a estos pequeños cambios, pero que la idea es que contribuyan con el bienestar. Y bueno, Paula, en verdad que te agradezco por todos estos consejos, por compartir tu experiencia ya diseñando por varios años diferentes espacios, tanto para casa, para oficina, para empresas. Paula es muy talentosa en verdad en lo que hace y nos alegra mucho que ese talento lo comparta pues con todo el equipo de Place OK. Con ella ya hemos desarrollado algunos proyectos de diseño y decoración de espacios turísticos. Este año tenemos algunos más y de verdad me siento muy contenta de tenerla en Place OK, no solo porque es una gran diseñadora, sino también porque es mi prima hermana, así que estoy muy contenta de trabajar con ella. Paula ha logrado hacer de su pasión su medio de vida. También es una emprendedora y cuando pues la invité a formar parte de nuestro equipo, a trabajar en sociedad, en alianza, en estos proyectos pues ella no dudó en compartir parte de su experiencia con nuestro equipo y también ahora en el podcast como invitada en compartir todo lo que sabe con ustedes. Así que muchas gracias por ello, Paula. No quisiera que te vayas sin contarnos tus proyectos, compartir tus redes sociales para quienes quieran conocer más sobre tu trabajo y te puedan seguir. Gracias a ti, Lourdes, por invitarme y por compartir esta información con tus oyentes. Si desean seguir y ver mi trabajo, me encuentran en Facebook como Paola Ramírez Diseño y Decoración y en Instagram como Paola Ramírez Interiores. Estamos compartiendo historias con los avances de los proyectos que nos han encargado y compartiendo información que estoy segura es y va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias una vez más y éxitos en tus proyectos y gracias a los que nos escuchan cada semana en nuestro podcast Mindful Travel Viajes con Sentido. Si les interesa conocer más sobre Mindful Travel y los estilos de vida Mindful, pueden unirse a nuestro grupo de Facebook Mindful Travel Experiences y seguirnos en Facebook, Instagram y Pinterest como PlaceOK, en Twitter como Place-AbajoOK y en TikTok promovemos la tendencia responsable de animales nos encuentran como Benito y sus amigos o arroba PlaceOK. Los invito también a visitar nuestra web www.studio sin E con S de frente estudio punto PlaceOK.com Recuerden, tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece. Bye bye y buenos viajes. Gracias Paola, bye. Bye, cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!